Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ana Franca, bienvenidos a este espacio que comparto el día de hoy con la diputada Melanie Murillo, diputada por Acción Nacional. ¿Cómo estás, diputada? Bienvenida. Pues muy bien, muchísimas gracias, gracias por el espacio y pues también a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, estamos por cerrar legislatura, estamos por cerrar también periodo y pues hay cosas muy importantes que platicar sobre estos tres años de trabajo que has realizado en conjunto con el grupo parlamentario del PAN. Cuéntanos un poco cómo cierra la legislatura y también cómo cierra el grupo parlamentario. Bueno, pues comentarte como tú dices, ya estamos en la recta final y pues con la nostalgia, ¿por qué no decirlo? Da tristeza, ya la legislatura está por concluir, pero también muy contenta por el trabajo que pudimos realizar. Yo he hecho el comentario de que me parece que como diputadas y diputados del PAN, como grupo, logramos hacer precisamente este trabajo importante cercano a la gente. En mi caso personal, pues agradezco mucho a la gente que me recibió siempre en su casa, que pudimos trabajar en su colonia, en su comunidad, con diferentes acciones, con los talleres de autoempleo, con pláticas, que pudimos hacer jornadas de limpieza, de reforestación. Son diferentes actividades que me permitieron estar precisamente ahí junto con ellos, platicando, dialogando y viendo las condiciones en las que se encontraban las personas de mi distrito, que es Silao y es Romita. Y cuando eso pasa, pues te da la oportunidad o la pauta de que precisamente en esa convivencia, en ese diálogo, podamos tener insumos las diputadas y los diputados para proponer leyes, que tengamos leyes que de verdad toquen a la gente, que la gente diga esto que está pasando, yo lo platiqué y así han pasado con algunas iniciativas de las que pues de manera personal yo tuve la oportunidad de presentar. Y pues ahora que son tres años, yo quiero decirle a la gente gracias, muchas gracias por esa oportunidad que me dieron de ser su diputada, de servirles de su compañía, de este acompañamiento que me dieron tanto en Silao como en Romita. Y también, diputada, hace ratito nos estabas platicando sobre algunas iniciativas que presentaste en estos tres años, ¿cuántas de ellas se aprobaron y de qué van? Bueno, pues miren, comentarles que estos tres años han sido de mucho trabajo porque además de lo que uno hace en la calle, de esta parte de trabajo con la gente, también es importante que como diputados pues estemos en el Congreso haciendo leyes, ¿no? Yo quiero platicar un poquito a lo mejor de seis iniciativas que me fueron aprobadas, que hoy están contenidas en ley, además de otros trabajos que hicimos. Pero decirle a la gente lo que comentaba hace un momento, estas leyes que fueron aprobadas vienen de las inquietudes de ustedes, vienen de lo que platicamos. Por eso pues no es como que de flojera, si lo queremos llamar así, el saber qué pasa en esto. Porque la idea que tuvimos en el grupo parlamentario del PAN fue precisamente que lográramos tener leyes, que lográramos tener reformas a las cuales la gente pueda acudir cuando necesita algo, que la ley no le sea ajena, que la ley no le resulte fría. Y para mí una de estas iniciativas que presenté y que pues para mí es muy importante, es una iniciativa que a mí me hubiera gustado que se llamara Ley Silao, pero que beneficia a todo el Estado y es una iniciativa de materia económica. Nosotros como Silao somos el corazón del corredor industrial de nuestro Estado, pero ¿qué pasa con las zonas que se encuentran alrededor de los parques industriales, de las zonas o de las empresas grandes que se han colocado en nuestro Estado? En muchas de las ocasiones las colonias o comunidades que se encuentran ahí alrededor, pues no están en las mismas condiciones de cómo está el parque o cómo está precisamente esta zona industrial del otro lado de la malla o del otro lado de la barda. Con esta iniciativa lo que se está garantizando, que es realidad en ley, es que tanto la iniciativa privada como también el gobierno puedan garantizar presupuesto, que generen también ahí políticas públicas, acciones, programas que permitan que en estas zonas la gente pueda tener mejores pavimentaciones, puedan tener de un buen sistema de alumbrado público, haya drenaje. Quizás las escuelas de las niñas o los niños que se encuentran en esas zonas aledañas estén en mejores condiciones. Y cuando podemos lograr esto, pues esto creo que además de que mejora ese entorno, mejora la calidad de vida de esos habitantes que albergaron a esas grandes inversiones que llegan al Estado y que nos permiten, por ejemplo, en el caso de Silao, poder hacer una fuerte aportación al PIB de Guanajuato, pues también sus habitantes, que se dieron de alguna manera parte de su territorio para que pudieran llegar, pues vivan en mejores condiciones. También hay otra iniciativa importante en materia económica que a mí me gustaría destacar, que tiene que ver con el dinero. Y yo creo que aquí todas y todos trabajamos porque necesitamos mantener una familia, etcétera, etcétera. Cada quien tiene sus intereses y su programación de gastos, ¿no? Pero, pues también en Guanajuato tenemos que avanzar, tenemos que estar a la vanguardia y comentar ahí que, pues si somos un referente a nivel internacional y a nivel nacional de atracción de empleo y de materia económica, pues también tenemos que irnos poniendo, claro que sí, a la altura de lo que nuestros trabajadores merecen ganar. Y entonces llega esta iniciativa de ley que busca precisamente que podamos acabar también con esas brechas de género que hay. Que además de que se pueda ganar mejor, pues también el salario, este aumento sea con perspectiva de género. Porque platicando precisamente ahí en el distrito con las señoras que se van a trabajar a las empresas y todo, pues había los comentarios que me decían, oye, yo voy y trabajo, trabajo mucho más que mi compañero hombre, a veces doblo turno o estamos en la misma línea y como yo logro avanzar más, hago eso, me muevo a otro lado y gano menos de lo que gana él. Y este caso, cuando empezamos a ponerlo en estudio en el Congreso, porque yo le quiero platicar a quienes nos están viendo, que las diputadas y los diputados no nada más es de que se nos ocurra una idea, queramos hacerla, subimos a tribuna y ya es ley. Es todo un proceso. Es un proceso, como tú dices, hacemos unas mesas de trabajo, tenemos que estudiarle bastante, hacer un análisis, platicar con la gente y que después todas las autoridades que tienen que opinar al respecto lo validen. Y luego ya todos los diputados de todos los partidos lo voten. Estas son iniciativas que todos los diputados han estado de acuerdo independientemente de colores y pues creo que es un logro importante porque cuando una mujer gana más, cuando una mujer gana bien, beneficia a toda una familia. Claro. Entonces, para mí son temas importantes. Cuando el recurso económico, insisto, le llega a una mujer, le va bien a toda una familia. Y que me parece que son iniciativas que son muy cercanas a la gente, ¿no? Como de alguna manera a lo mejor los ciudadanos no estamos interesados porque no tenemos tiempo, porque no sabemos cómo funciona en lo que pasa en el Congreso local, ¿no? Pero si tú sabes que gracias a esta iniciativa, este beneficio va a ser directo para ti, y que se sabe, pues de manera automática, bueno, pues ya voy a ganar igual que mi compañero, bueno, mi comunidad va a tener este beneficio, creo que son leyes que sí están pensadas pues en necesidades muy sociales, ¿no? Muy sentidas. Exactamente, eso es lo que se busca y por eso yo te comentaba, me siento contenta ahora en esta recta final de la legislatura, por el acompañamiento que me dieron las personas de mi distrito, las personas de otros municipios también que participaron en estos trabajos de lograr que las iniciativas se dieran. Gracias por eso, pero también, pues satisfecha de que hoy se puede regresar esas inquietudes, esas necesidades que hay en una ley. También, por ejemplo, propuse violencia vicaria, que hoy es una realidad de nuestro Estado y que toca, por ejemplo, sí a las mujeres, pero también a los hijos, que son niñas, niños, adolescentes y a los hombres, porque bueno, para quienes nos están viendo y no están tan familiarizados con el concepto de violencia vicaria, violencia es ese tipo de violencia bien común que se da muy frecuente porque no le teníamos puesto a un hombre y que sobre todo en la mayor parte de las ocasiones se guarda silencio, se voltea a ver para otro lado. Ni la pareja ni los hijos quieren hablar del tema, pero está ahí. Y se trata de que aquí, por datos estadísticos, se da en un mayor índice de un hombre hacia una mujer que fueron pareja o que son pareja y que la intención es hacerle daño a esa mujer. Solamente esa. Y lo hace utilizando a los hijos, a algún ser querido, solamente para dañarla. Y son esos casos que todos los días vemos de, pues ya nos llevamos muy mal, opa, hay una gran problemática, pero te quito al niño. Tú nada de que te vas. Que te quieres divorciar, pues no hay dinero. A ver con qué les das de comer. Si tú te vas, le pego a los hijos. No quieres que te haga a ti, le hago a ellos. Es más común de lo que quisiéramos, desafortunadamente. Y a mí me parece que con este tipo de iniciativas en las que logramos llegar precisamente a la parte más íntima de ese núcleo de la familia, porque insisto, es lo que pasa entre dos personas, pero que se llevan de cajón a esas niñas y a esos niños. Esto es para mí una oportunidad, tanto para estos hijos e hijas, como para las mujeres, de decir, puedo solicitar esto. Puedo decir que lo que a mí me está pasando es violencia vicaria. Y me va a ayudar. Claro, lo que no tiene nombre no existe. Y cuando no existe, pareciera que no ocurriera nada. Y pudimos ver carpetas de investigación y tenemos testimonios. Está el Frente Nacional de la Violencia Vicaria, a quien yo agradezco también ese acompañamiento que nos dio. Y que esta es una iniciativa que se aprobó por todos los grupos parlamentarios y que era importante. ¿Por qué? Porque te repito, cuando se veían carpetas de investigación, cuando platicas con mujeres, cuando platicas con hijos que han vivido estas situaciones, ¿el juez no acordó tal cosa o le dio la patria potestad al hombre a pesar de que los maltrataba, a pesar de que los dejaba sin comer? Hay casos delicados de abuso sexual, de intento de homicidio, por ejemplo. Y aún así les dan, por ejemplo, la patria potestad. Y aún así se los dan. ¿Por qué? Porque todo lo que la mujer señalaba no tenía nombre. No existía en la ley y quedaba muy ahí a la interpretación del juzgador, por llamarlo de alguna manera. Hoy existe en ley y hoy tenemos una herramienta más que puede ayudar a mujeres, a niños, a niñas a que puedan salir adelante de estos temas. Promoví también la ley Ingrid, que es un tema importante y que nos ayuda también a disminuir estos escenarios de violencia extrema y que contienen una sanción para aquellas autoridades que filtran este material, que además de revictimizar, pues atenta contra la dignidad de la víctima, pero también de sus familias. De sus familias, claro. Y estas son cosas que tenemos que ir combatiendo. Hoy por hoy creo que para nadie es ajeno que sí, vivimos en ambientes violentos, pero si todavía los promovemos, si todavía los difundimos, los compartimos, empieza a propagarse más esta cultura de la violencia. Y al final del día la persona que murió es revictimizada. Evidentemente también se atenta contra su dignidad, pero contra sus seres queridos que se quedan aquí, contra su familia, ¿qué pasa? Entonces hay que pensar también en eso. Propuse una iniciativa también de la mano con rescatistas de animales para que en todos los municipios se pueda contar al alcance, obviamente, pues ahí de las finanzas públicas de cada municipio, con crematorios y también con un proceso de compostaje de todo lo que son residuos de los animales. Y esto para que el municipio, obviamente, pueda obtener un derecho, lo marcará así la ley, un derecho, un pago justo, económico para las familias, pero que le permita también a los municipios tener dinero para poder seguir trabajando a favor de muchos animales que están en situación de calle en todas las ciudades y a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces tenemos que hacer lo propio desde Guanajuato y en cada una de las ciudades. Y así tenemos varias iniciativas interesantes. Diputada, ¿qué falta para este mes y cachito que tienen ya de cierre como grupo parlamentario? ¿Cómo van a estar cerrando hoy esta legislatura? Bueno, pues yo comentarte que seguiré estos días visitando, saludando a la gente que estuvo trabajando conmigo, que me recibió durante estos tres años. Para dar las gracias, estaremos en el Congreso del Estado también, atendiendo las comisiones, los pendientes que hay. Y, por supuesto, pues nosotros seguimos trabajando porque esta historia no se acaba. Los diputados y las diputadas vamos y venimos, pero ya viene un nuevo Congreso, un nuevo Congreso que estoy segura que le irá muy bien, que se quedan también todavía trabajos pendientes que se tienen que retomar y que las guanajuatenses, por ejemplo, estaremos muy bien representadas en ese Congreso. Vamos a tener un Congreso que por primera vez tendrá más mujeres que hombres. Y este no es un tema de lucha, este es un tema simplemente de que todavía hay muchos temas sensibles que se tienen que legislar en Guanajuato y que las mujeres tenemos una visión, una manera especial de trabajar que puede ayudar precisamente a que este camino todavía que tenemos que emparejar en Guanajuato, pues cada día se ha metido. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales para que la gente pueda estar en contacto contigo todavía en este mes y cachito de legislatura, por favor. Sí, muchas gracias, pues qué bueno que me recuerdas ese tema. Por favor, visitenme en mis redes sociales para que me dejen un comentario, también una propuesta, lo acabo de decir. Si no alcanzamos nosotros a terminar, tenemos que dejar esa tarea para el siguiente Congreso que seguro les responderá. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales con mi nombre, Melanie Murillo Chávez, así aparezco en todas. Y me va a dar mucho gusto poder leer ahí algún comentario de ustedes y responderles. También, si me permites, me gustaría hacerles la invitación a todas y todos, este sábado, en punto de las cuatro y media de la tarde, en el jardín principal de Silao, estaré rindiendo de manera formal un informe. Yo los espero, ojalá pudieran acompañarme, porque va a ser un encuentro precisamente de dar cuentas. Creo que cuando a uno como funcionario le dan una oportunidad de servir, pues al terminar hay que dar cuentas, hay que decirle a la gente qué fue lo que hicimos y además de todo, pues que ahí podamos darnos un abrazo, podamos estar muy contentos cerrando este ciclo. Y como ciudadanos también involucrarnos, ¿no? Ver así, oye, yo te pedí esto y no hubo los resultados, o al contrario, si hubo los resultados, qué bueno, ¿no? Exactamente, todo se va a dar. Diputado, pues te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ti. Y les agradecemos también a ustedes por acompañarnos. Yo les recuerdo que pueden estar pendientes de todo nuestro contenido completo en zonafranca.mx. ¡Gracias!